Bienvenidos, queridos niños. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, viernes 29 de mayo. Se acaba el mes, ¿verdad? Ya nos falta poco y se acaba el mes de mayo. Y también se van acabando los exámenes del primer bimestre. El día de hoy nos toca el área de personal social y el día lunes terminamos con el área de ciencia y tecnología. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar ya entrando a nuestra área de comunicación, ya el segundo bimestre. Segundo bimestre que empezamos con nuestras clases virtuales, ¿verdad? Vamos a empezar esto escuchando la siguiente adivinanza. Vas a tratar de pensar de qué estoy hablando. Vas a adivinar, adivinador, adivinador, cuál es la respuesta. Entonces, escucha con atención. Dice, todas las palabras las sé y aunque todas las explico, nunca las pronunciaré. ¿Quién soy? Vuelvo a repetir para que trates de buscar la respuesta correcta. Dice, todas las palabras sé y aunque todas las explico, nunca las pronunciaré. ¿Quién soy? ¿Alguien? Yo pienso que sí, alguno adivinado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el diccionario. Muy bien. El diccionario es un libro, un libro que está ordenado en forma alfabética. Entonces, hoy día aprenderemos a utilizar el diccionario. ¿Para qué? Para buscar palabras nuevas, saber su significado y cómo se escriben. Este librito que vemos acá es el que nos va a ayudar a saber cómo se escriben las palabras, su significado, el orden en que está, quién es primero, quién es después. No es cierto. Entonces, para aclarar un poco sobre el uso del diccionario, vamos nosotros a observar el siguiente video referente a cómo usar el diccionario. Es un video educativo para niños, para que te vaya ilustrando cómo vamos a utilizar, como les dije, ¿qué? El diccionario. Vamos a ver cómo vamos a usar el diccionario. ¿Cómo estos dos niños usan el diccionario? ¿Para qué nos sirve el diccionario? ¿Qué nos saca de dudas? En realidad dice que este diccionario, el diccionario en sí, nos hace aprender muchas cosas. Aprender qué? El significado de las palabras, saber cómo se escriben las palabras. Muy bien. Vamos a ver este video. Bien, esperando que hayas visto primero el video, ahora sí vamos a trabajar en nuestro cuadernito de comunicación. Recuerda que estamos entrando en el segundo bimestre. Tienes que hacer la separación correspondiente. Hacemos en nuestra hojita, segundo bimestre, le damos vuelta a la hojita y empezamos con el primer tema del segundo bimestre. ¿De qué vamos a hablar? Hemos dicho del diccionario. Ponemos el título con nuestro chequeo, siempre recordando las mayúsculas y subrayando nuestro título. Muy bien. Después de haber colocado el título, ahora vamos a escribir el texto y vamos a empezar con mayúscula. Muy bien. ¿Qué es el diccionario? Es una herramienta de consulta y un libro en el que se explica en orden alfabético los significados de las palabras y la manera correcta de escribirlas. Muy bien. Ahí nos paramos mientras escribes. Entonces, ¿qué es el diccionario? Una herramienta de consulta. ¿Y qué vamos a encontrar en esa herramienta de consulta? Que las palabras están ordenadas alfabéticamente. Recuerda, ¿no es cierto? Que nosotros ya hemos aprendido el alfabeto. Hemos dicho que el alfabeto abcetario tiene 27 letras, de las cuales, ¿qué? Hemos dicho que 22 son consonantes y 5 son vocales. Muy bien. Tenemos que recordar siempre ese orden porque es la única manera en que vamos a poder buscar las palabras en nuestro diccionario. Punto aparte. En el diccionario se encuentran por orden alfabético, coma, las palabras de un idioma con su respectivo significado. En el caso nuestro, el idioma que hablamos es el idioma castellano. Entonces, vamos a buscar nuestras palabras en un diccionario castellano, donde están las palabras en nuestro idioma. Muy bien. Les he presentado el siguiente gráfico. Es una página de un diccionario. ¿En qué letra estamos? En la letra F. Pero recuerda, ¿en qué empieza nuestro diccionario? Empieza en la letra A y va a terminar en la letra Z. Pero en este caso hemos abierto el diccionario en la letra F. Muy bien. Vamos a ver. La palabra guía es la palabra fractura. Primera palabra de la página, ¿no? De la página del diccionario. Muy bien. Luego palabras en orden alfabético. Fíjate que están en orden alfabético. Fíjate las letras. La primera letra de las tres palabras son la F. Luego sigue la R. Las tres tienen la R. Luego tiene la A. También tiene la A. Luego tiene la C. Luego la G y la G. ¿Qué es primero antes que la G? La C. Porque está ordenada por orden alfabético. Y luego tenemos en la siguiente cara de la hoja la palabra guía, última palabra de la página. Luego tenemos el significado de cada palabra. Por ejemplo, fractura, romper o quebrar con violencia una cosa. Vamos a ver qué significa fruto, producto de la fecundación de las plantas que contienen las semillas. Muy bien. Bueno, hemos dicho que para qué nos sirve el diccionario. Es una herramienta de consulta. ¿Que vamos a qué? A explicar el significado de cada palabra. Aún más, vamos a ver cómo se escriben correctamente las palabras. Y vamos a ver el orden en que está. ¿Quién es primero? ¿Quién es después? Como tú ves ahí, primero es fracturar, luego es fragancia y luego es fragante. En la siguiente página, ¿qué es primero? Frontera, fronterizo o fronteriza. Y por último, fruto, por el orden. Si la primera letra es la misma, pasamos a comparar la segunda letra. Si la segunda letra es igualita, pasamos a la otra para ver dónde está la diferencia. Pero siempre guardando el orden alfabético, el orden que tienen las letras. Muy bien. Después de haber visto esto, podemos decir que para usar el diccionario debemos recordar el abecedario como lo hemos visto. Es decir, el orden alfabético. Muy bien, queridos niños. Esto es en cuanto a lo que se refiere al diccionario. La práctica la vamos a hacer la siguiente clase. La vamos a hacer a través del Zoom. Vamos a hacer la siguiente clase que nos toca comunicación. Todos, por favor, quiero para la siguiente clase tengan su diccionario. Ahí vamos a hacer, vamos a practicar. Vamos a poner en práctica lo que he dicho. Cómo vamos a utilizar esta herramienta que se llama diccionario. Vamos a ver el orden alfabético que está en las palabras. Vamos a ver el significado. Y vamos a ver la manera correcta de escribir las palabras. Mucho tiempo dice que este diccionario nos ayuda mucho a aprender muchas más cosas. Cuando uno no sabe una palabra, ¿dónde debe ir a buscar? Al diccionario. Muy bien, queridos niños, esto es en cuanto al tema y cuáles son las indicaciones. Siempre realiza tu trabajo con orden y limpieza. Luego que culmines tu trabajo, tómale una foto y envíalo. Cualquier consulta puedes llamarme o escribirme. Muy bien, queridos niños, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Cuídense mucho y recuerden siempre, lavarse las manos con agua y con jabón para que podamos evitar esta epidemia. Mucha gente está saliendo a la calle, hijitos, entonces tenemos que evitar nosotros también de salir y cuidarnos para protegernos. Nos vemos.